El banco está en un proyecto de transformación digital de aquí al 2020 y dentro de ese proyecto lo más importante era seleccionar una nueva plataforma colaborativa. La tecnología es uno de los habilitadores principales para poder transformarnos en un banco digital. Con Google tenemos valores comunes importantes y yo creo que el principal es el centro del cliente. Nosotros queremos entender y profundizar en las necesidades de los clientes y responder rápido a ellas. Google Apps es la herramienta que tenemos los colaboradores para participar, para mejorar nuestra productividad y para ser más colaborativos entre todos nosotros. Seleccionamos un par de alternativas en el mercado y nos quedamos con Google Apps porque era la que mejor se ajustaba a nuestras necesidades de una plataforma full internet y llegar mucho más cerca a nuestros clientes. La tecnología siendo un habilitador importante nos permite movernos a la velocidad que el mundo está cambiando. Nosotros creemos que ese es el principal desafío que tenemos, movernos rápido tal como el mundo avanza. Y hasta más que he comprobado que a través de mayor colaboración tienes más innovación, lo que permite una diferenciación importante en el mercado. El BCI siempre anda buscando el cambio. Es parte de nuestro ADN, es parte de nuestro logo, somos diferentes. Necesitamos estar cambiando permanentemente para dar un mejor servicio a nuestros clientes. El BCI. El BCI. El BCI. Gracias.